Apreciadas y apreciados colegas, soy Félix García, catedrático de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma de Barcelona. Si quieres cambiar la forma de enfocar tus casos, si quieres realizar diagnósticos diferenciales que te hagan no olvidar ninguna parte de la enfermedad, en definitiva, si quieres conseguir más ingresos, no lo dudes, matrículate del máster en clínica de la Universidad Autónoma de Barcelona. En su versión online podrás seguir las clases magistrales desde tu casa o desde tu clínica. Además, solucionarás casos reales que te plantearán los profesores. ¿Por qué te interesa nuestro máster? Porque más de 20 profesores que trabajan a diario en el Hospital Clínico Veterinario te explicarán sin tapujos y en toda su extensión todos los aspectos de la enfermedad. De una manera totalmente actualizada porque participan en numerosos foros internacionales. No lo dudes, matrículate.